Ya, estamos pa' menos, cuando quieras. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Con energía y juventud? ¿Ah? Listo. Querida Pípula, estamos en un cine y tal. ¿Cómo te llama el tiro? Dime. ¿Te cambio el nombre yo? ¿Qué hago? Si me podís poner como Cateyes, bacán. ¿Cómo que te puedo poner? Sí, o sea, si me podís presentar como Cateyes, así. Ya se presentó bien. ¡Ah! ¡Ah! Ya está volviendo. Ya está volviendo. Ya, me encantó. Listo, está volviendo. Cateyes. ¿Por qué entonces me pusieron que eligiera Cateyes? Cateyes. No, pues así se escribe. ¡Ah! Es Cateyes, pero que sentemos, por favor. ¡Un aplauso, entonces! ¡Vamos! ¿Cuándo llegaste? Hace como cuatro días. ¿Estás feliz? Es que andabas en México. Ay, pero tú eres muy internacional, amiga. ¿Con quién te viniste? No, sola, sola. ¿Sola? Yo te vi con una amiga recién. O sea, viajé con una amiga, pero acá llegué como sola. Pobrecita. Pobrecita. ¿Nombre completo? Fernanda Villalobos. ¿Quién te lo puso? Fernando, o sea, Fernanda. Me pusieron por mi tío Fernando, que se murió. Tiene una historia, tiene un trasfondo, así mi nombre, como que en verdad. Por eso me pusieron Fernando. Igual que fuerte. Sí. ¿Y todo bien con el nombre? ¿Tú perfecto? No, sí, sí. Muy bien. ¿A qué hora naciste? Eh, creo que nací a las 20, 20. Ah, 20, 20 con tres segundos, sí. Estoy que era angelical, no sé. ¿Edad? Eh, 19. ¿Tienes algún apodo? Eh, a veces me dicen, pucha, mi familia me dice Ferbi. Ferbi. Sí, como por estos monitos, sí. Hay que ver Ferbi. Oye, eh, ¿por qué te cambiaste el nombre? Partamos por eso. Porque ahora estoy haciendo música, entonces como que ya dejé esta etapa de influencer. ¿Así es tu pasado? Sí, es mi pasado oscuro. Ah, pero mira. Es oscuro. Fue dark. ¿En serio? Ya no lo quiero recordar. Dorme al tiro, todo mi pasado, dóremelo, por favor. No, ya lo borré de mi mente. Oye, pero espérate, ¿y esto por qué? Porque ahora viene tu carrera de cantante. Sí, pues de música, ya no voy a hacer nada que tenga que ver como con influencer y cosas así. Como que ahora realmente lo dejé, como que no es como que quiero hacer música, aparte de que hago influencer, como que lo dejé. Te voy a dedicar de verdad 100% a la música. Ay, pero ¿y de cuándo se te ocurrió esta cosa? Por arriesgar todo. ¡Ah! Por arriesgar todo, soy una mujer. Pero soy chica igual. Sí, no, no. Yo siento que uno puede tener hartas vidas como que uno elige lo que quiera. ¿Cuántas canciones ya tienes? Eh... Seis. Esta es la tercera, seis. Pero esta es la sexta. O sea, esta propia mía es la tercera. ¿Tú la escribiste? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuántas demoraste? La hicimos como en cinco horas, seis horas, por ahí. ¿Qué está esperando mi equipo por la cresta que no me hace una canción a mí? ¿Ah? Por la cresta. No podemos demorar, no sé, por dos horas. Yo creo que hoy es hoy, mamá. Ese es trivillo. Nada más quiero. ¿Tiene fobia algo? Eh... Tripofobia. ¿A qué? ¿La tripofobia? ¿Qué es la tripofobia? No sé. No puedo ver los puntitos. ¿Cómo lo ve? No puedo ver muchos puntitos porque como que tengo algo de que, como que el miedo a la repetición. O sea, tú un buen hijo del Pac-Man. Sí, no. O sea, como que... No, pero es que tienen que ser puntitos chiquitos. Como que si veo muchos puntitos chiquitos me empiezo a dar como ansiedad. Ay, me empiezo a psicosear así, brígido. ¿En serio? ¿Y a dónde veo puntitos? ¿Y yo cómo veo eso si me da eso? No sé si veo así quizá algo con que tenga puros puntitos como que me psicoseo. Como un panel de abejas, por ejemplo. ¿En serio? O no sé, a veces hay diseño en las calles que tienen... O el... Cuando fui a Barcelona, había unas calles que tenían puros puntitos en el piso. Yo no podía caminar por ahí. Yo estaba así cosida y yo decía, no, ¿qué pasó? ¡Mentira! O sea, pero ellos no son puntitos son brillos como Verónica por la cresta. Tienen que ser como puntitos. A ver, si las tías van a hablar cosas, por favor, no me van a interrumpir a la niña, ¿ya? Pero eso son puntitos. Pero es un brillo, amiga. Es otra cosa, es distinto. ¿Tienes algún toque? ¿Algún toque? No. ¿No? ¿Un toque? ¿Tienes solo un Instagram o tienes dos? Tengo dos. ¿Uno para saber? No tengo tres. Ah, ¿por qué? Soy Seiko. No, tengo dos. No, soy Seiko. No tengo mi Instagram principal. Tengo uno secundario que lo subo como... Cuando voy de viaje, subo como paisaje y cosas así. Ya. Y tengo el tercero que es PRIV, que tengo solo amigos. ¿Cuántos amigos tienes ahí? 61. ¿Cómo te iba en el colegio? Súper bien. ¿Promedio? Tenía 66 o 67. ¡Ah, promedio! ¡Sí! ¿Y terminaste cuarto medio? No. ¿Por qué no, amiga? Yo terminé dos por uno. No, porque ahora me voy a poner a estudiar cuando vaya para Estados Unidos. Entonces ahí me voy a poner como que a estudiar. Puede ser un dos por uno, pero allá. Porque quiero aprender inglés. ¿Tú sabes? ¿Yo no sabía inglés? ¿Pero yo te he visto en tu live? ¿Dónde? Cuando haces live, a la hora del NIS, pero cuando empecé a alisar el pelo. Como le trae la mañana. Y yo te veo. ¿En inglés? No, pues una vez le contestaste a alguien, pero dos palabras. ¡Por eso! ¡Eso es la única! Pero pensé que ella hablaba en inglés y que justo te vi un rato. Puedo ir al Starbucks y pedir mi té en inglés. Ah. Very good, very good. Sí, very good. ¿Hiciste alguna vez la cimarra? Eh, ¿qué es la cimarra? Ay, que te creí internacional. Como que no viste ni... ¡Es que se me olvidó! Como que faltaste al colegio un día con tus amigas y eso. ¡Ah! No, yo le decía... Te escapaste un día de clase que no fuiste. Capiar. Yo le decía capiar clase imposible. Ah, puta, discúlpame. Es un vocabulario de los niños. Capiar. Tía Pame, tía Mame. ¡Tía Pame! ¡Tía Pame! Uy, joder. No, sí, sí, capié clases. ¿Cuántas veces? Creo que una pura vez. Ok, muy bien. Eh... ¿Tienes algún app de citas? No. Nunca he tenido eso. Una vez me descargué Tinder, pero nunca he entendido usarlo. Como que no... Es que es difícil en Tinder. A mí no me gustó nunca. También estuve estos... Me metieron en Ocachena. ¿Locura más grande que has hecho por amor? Eh... Yo creo que viajar de un continente a otro. ¿A mí me valió la pena? ¡No! ¡Pero por qué! ¿Y llegaste? ¿Pero de sorpresa? ¿O él sabía? No, no, no. Era planeado. Ay, qué romano. Me fui de Estados Unidos a Europa. Ah, ricas horas. Sí. 12 horas. ¿Infeliz todo bien? No, fue como decepcionante, la verdad. No sirvió. ¿Te han sido infiel? Sí. ¿Y tú? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Y cómo supiste? Eh... Una amiga me contó que estuvo con una amiga. Oh, estaba bueno. Malditos bastardos. Así es. ¿Tienes amigos en el mundo del TikTok? Eh... Sí. O sea... Yo considero amigos como gente con la que convivo mucho. Ahorita mi círculo social son como 5 personas. Como que mi equipo de trabajo y 3 amigos más. Pero sí conozco a mucha gente de TikTok y cosas así. ¿Qué te falta? ¿En la vida? Eh... Ser millonaria me falta. Ay, qué linda la amo. Falta la amo. Falta la amo. ¿Sí? Sí. Pero para allá va a ir. Para allá. Para allá va a ir a poquito. Tiene 18 años. Esa es la meta. Esa es la meta. ¿Te gustaría vivir aquí o en otro país? Eh... Cómprate una casa grande para que te puedas ir a ver porfa a la tía Pame. ¿Ah? Sí, pues tía Pame. Yo la recibo. Mi abuelo me dice tía Pame. Maldita. ¿Qué te pone feliz? Eh... Que me pone feliz cumplir mis metas y propósitos. ¿Qué te calienta? Calienta... No sé. A mí me gustan... Lo hombre es como... Amiga, que te caliente la vida si te denestas. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Lo que pasa para acá es desubicada. Yo la cuento. Yo la cuento. No, la verdad que me calienta cuando lo hombre hago y eso. Yo creo que me gustan los clásicos. Yo creo que me gustan Moreno. Yo creo que Moreno. Te la perdía. ¿Qué te molesta? ¿Qué te enoja? Eh... La gente falsa. Gente mentirosa. La falsedad. Sí. O sea, los que intentan caer bien con todo el mundo. ¿Tú no lo le caigan con todo el mundo? No, yo caigo bien o caigo más. Pero no, me gusta como que aparentar así como que... O fingir una personalidad. Como que yo siempre sigo así y así voy a morir. ¿Te importa lo que dice la gente de ti? A veces cuando son cosas negativas. Sí, a veces sí. Ah, te afecta. ¿Y lo leí? No, a veces sí me afecta y me aguito así. Furo no, pues no puedes ir. Tiene que pasar nomás, amiga. Sí. Oye, voy. Y lo otro que envidien nomás. ¿Corres rápido? Eh... No, lento. ¿En serio? ¿Voy al gimnasio? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Cuando viajo hay veces que no voy, pero trato de ir casi todos los días. ¿Artista nacional con quién te gustaría colaborar? Artista nacional... La grande mano al tiro nomás. Sí, aquí para adelante. ¿Como nacional? Sí. Eh... Con todo, con el KMJ, el Jordan 23... ¿Los conocí a todos? Sí, a todos los conozco en personal. Peor caña. Peor caña... Una vez me toxiqué. Un alcohol. Ha sucedido a mí también un par de veces nomás. Fue brígido. No, fue en Europa. Es que fue mi primera vez en Europa, entonces yo andaba loquita. Eh... No, y... Tomé mucho, mucho tequila. Me estaba... Me estaba... Si el tequila es... No más. No, no, no. No más. No, tequila no. Imagina que llegué a mi casa sin un calcetín. Me está igual, no. Bueno, nunca cachando lo dejé, bueno. ¿Cómo si llegué sin un calcetín a la casa? Bueno, llegué sin calcetín, con un calcetín. Te juro mal. Mi caña es horrible, Juan. ¿Y te fuiste a una clínica? O sea, estuve... Al otro día estuve todo el día vomitando. Y ahí di... Nunca más tomé tequila. O sea, como que maté el tequila y como que ya no... O sea, huelo el tequila y no. Mejor carrete. Mejor carrete... Uno que recuerde... Es que hay muchos, o sea... Estamos rápido carreteando. Pero es uno que dice que diga, oh, le pasé la raja con mi amiga, o fue acá o a otro lado. Yo creo que... Ay, no sé, es que siempre que salgo la paso bien. Como que no hay uno que diga, este fue guau. ¿El peor? El peor fue el del de Europa. ¿El del de qué? Sí, la intoxicación. Ese fue horrible. ¿Garabato favorito? Garabato favorito, el hueón. El hueón. Siempre estoy diciendo hueón, hueón, hueón. ¿Y cómo te entienden afuera? ¿Te imaginas? Uy, qué hueón este. No, porque cuando voy para afuera trato de hablar como más... ¿No decías hueón o no? No, no, lo he tratado de como que evitar palabras nacionales. Como que trato de hablar más internacional. Más internacional. Muy bien. ¿Lo mejor que sabes hacer? Eh... Triunfar. ¡Ah! ¡El triunfar. ¡Chau! Así es para ganar aquí. ¿Tú lo primero que haces cuando te levantas? Eh... Pues con salud. Sí, guau. Sí. Me pongo a ver TikToks ahí un rato. ¿A qué hora te acuestas? Como una hora y ya después me levanto. ¿Y qué hora te acuestas? Donde hago música hay veces que me acuesto a las 7 de la mañana o a las 5. Ya soy más nocturna, como que me quedo a veces en el estudio hasta tarde. Ah, ya estamos profesionales. Sí, pues ya estoy a la vida rosa. ¡Ay, qué carolgy! ¡Qué carolgy! ¡Qué carolgy! ¿Cuándo fue tu primer beso? A los 12. ¿Te acordáis? Sí, en la high school. De que en el colegio ahí, con un niño que era como un curso más mayor que yo. ¿Y él se verá? ¿No te has escrito nunca más? No, perdí el contacto con él cuando tenía como un 14 así. No sé qué será de su vida. ¿Un músico que te inspiró para hacer tu música? Arcángel. ¡Arcángel! ¡Oh, wey! ¿Los conocí? Sí. ¿En serio? ¡Muy buena! ¡Los conocí! ¡Los conocí! Lo conocí en los Latin Grammy del año pasado. Fui a un carrete y estaba él y lo saludé y él me reconoció porque yo igual como que interactuaba con él como por Instagram. Ya. Entonces me reconoció y me dijo sigue tus sueños, sigue adelante. Me dijo si vayas a hacer música, haces música. Y yo me dio la bendición. Puta, ¿tienes que sacar después una canción o...? ¡Esa es la meta! ¿Verdad? ¿Y a Viña? Sí. ¿Qué pasa si te llaman de Jurado Viña ITI? ¿De Jurado? ¿Sí? ¿O quieres cantar a alguien? ¿En este momento? ¿Sí? Yo creo que no. Yo siento que ya cuando me experimente más la música y ya tenga como un recorrido más grande, cuando la gente ya me respete. Es como que lo que quiero este año y quizá el próximo es ganarme el respeto de la gente en la música, en la industria y en todo. Entonces como que ya cuando tenga ese respeto ya siento que voy a ir a todas esas cosas. Muy bien. ¿No traías un reality? No. Ahora yo estoy en otra... No, reality no, no. Porque esta no, que esta no la echarían. No, no, es que siento que exponen mucho su vida como privada y después la gente se mete mucho y pueden opinar mucho. Y donde a mí sí me afectan los comentarios de la gente siento que me harían mierda y... Yo encontré que hay muchos hackers porque vi demasiado bullying. Es una cosa... ¿Sos hackers? Hate him... 嘛 Daniel... fotonami Bueno, es parecido. Es un H la, weau, no? No... Pero sí es verdad porque a todas las que les hablo, que son obviamente más jóvenes, esto es como, no, no, estás muy agresivo, es demasiado violento... No sé, no he visto, casi creo que en mi vida he visto un reality. Nunca he visto. ¿Y en las redes sociales te ha pasado también que te describan demasiadas cosas feas? ¿O no? Sí, sí. O sea, a veces odio muy masivo como que... O sea, cuando uno expone su vida como que siento que la gente más puede opinar de tus cosas personales y ahí es cuando como que te pueden destruir, por decirlo así, porque te pueden sacar a la familia o cosas que te han pasado como que... Chiquillos, por favor, no lo hagan. O no los pescan. Por favor, no hay que pescarlo tampoco, ¿eh? ¿Qué te avergüenza? ¿Qué me avergüenza? Nada, no tengo mucha vergüenza, la verdad. O sea, si te parás en el escenario no te avergüenza, cantadito. No, porque siento que es como un riesgo así, como que tengo que superar esos miedos, entonces como que me gusta arriesgarme, entonces... ¿Aplicación qué más usas? Instagram. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer y nunca lo has podido hacer en este momento? Así como un sueño, así, esto es, pero todavía no me atrevo. Yo creo que un sueño para mí es llegar a ser un Movistar Arena. Yo creo que ese es como un sueño así, yo digo, ya, si hago un Movistar ya es como que ya... Ya, chao, ya, chao. Yo voy a un campo a vivir, no me importa. No, después voy a querer más. Dejo todo. No, después voy a querer otro escenario. Ese es un desde nomás. ¿Te ha llegado mensaje Scott por Instagram? si a veces me llaman como de que viejos verdes de que es muy asquerosa me muestran sus cosas y fotos si hay que quiero y alguno bonito está soltera si hace cuánto hace como un año y ninguno tenía por ahí un amiguito especial nada la música siguiendo enfocada ya vamos con el reflejo al tiro un reflejo no te pasa nada tranquila yo tengo una palabra y tú tenés que decirme el tiro lo primero que se te ocurra ya yo pienso lento así que si te demora yo tengo pasamos a la hoja ya y así tiktok yo yo que yo trabajo trabajo en música alcohol ron fiesta chile méxico tacos chile es tu país entiéndelo viña del mar la gaviota las gaviotas no imagínate que hay una gaviota la dejo así en una harta que increíble y nasa antonia no me interesa polita paelita a pelita puro amor pael stan porque stan es como se dice stan lin stan lin stan lin eso ah en mi sangre pero son amigo amigo o que si en mi sangre en serio bacán vamos con otra cuestión entonces ahora te voy a preguntar que pasa si hubieras sido cantante en este momento en que te dedicarías quizás me hubiera puesto a estudiar quizás o no sé en verdad de chiquitita que siempre me gustó como lo artístico entonces hubiera no sé me hubiera dedicado algo de belleza siempre supiste que iba a ser así como si yo de chiquita que me pegaba el show siempre me gustaba cantar de que cuando iba a comer con mis papás a restaurante ya siempre de que mi papá me decía cántame algo y yo me ponía a cantar así con guitarra y la hueá se ponía gente con guitarra y yo sé y siempre tuviste claro lo que iba a hacer si si desde chica desde que tengo como noción de la conciencia que hueé siempre veía de que no sé Hannah Montana yo me creía a Hannah Montana y me ponía a cantar nunca se tuvo que ver hacer una serie como cantando después más adelante como viste que estuvieron todas las chiquitas de Ana Paola todas Ana estaban como en serie si si me gustaría hacer un documental de quizás de giras que haga más adelante como cosas así y por qué me empecé a decir ahora si está ahí en un momento que está ahí en un proceso después vaya a ser demasiado famosa y no vaya a tener tanto tiempo buena idea sí me gusta esa idea ¿cachai? desde ahora ya es más desde el día que debería tener si o no con tus amigas pasarlo bien viste hay que ir rescatando esta idea todo, todo desde aquí, aquí partimos, aquí fuimos y lo hicimos desde el comienzo desde el comienzo desde el comienzo viste ¿tengo un 10% después de eso? obviamente por la idea sí, pues si la idea está grabado sí o no, está grabado oye un cariño, mándale un beso grande a toda tu people que es incondicional que te siguen todos lados sí, bueno, les mando un saludo gigante muchas gracias por apoyarme muchas gracias por estar en este proceso y acompañarme en todo esto que de verdad que lo que se viene está duro está fuerte les mandamos un beso grande entonces a toda nuestra people y por supuesto después te vamos a ver arriba cantando en el escenario y este es del principio sí, este es del principio después se vienen cosas mucho más pacientes sí, existe ahora que hay una gente aló, aló bueno, voy a entrevistar aquí a una gente a una gente a una gente ya incondicionales vamos, acción bueno, aquí, ¿cómo están? voy a entrevistar aquí aquí a una gente así que vengan para acá vengan para acá ¿cómo tal? ¿cómo estás? hola bueno, bueno de Chile, Pamela una amiga, ¿la conoces? bueno, no, no, yo te la voy a presentar y bueno, ella es una artista también del sello acaba de sacar su nuevo lanzamiento que se llama Larga Vida así que para que la vayan a escuchar ¿algunas palabras? muchas gracias por la invitación jajaja ustedes se dedican a cantar mejor, será ya par de lesa ¿ustedes son amigas hace cuánto? hace ya dos años ah, dos años ya sí, dos años ¿lo peor de ella? que tiene muchos novios ¡ah! pero amiga, por dios ¿lo peor de ella? impaciente impaciente sí lo mejor y lo mejor es que tiene muchas virtudes yo creo que ¿en serio? una gente real sí, tú eres real sí, tú igual, Dios no vayan a llorar oye, y esto que se le ocurre ustedes van a cantar una canción o no? ¿cómo fue lo que usted está escuchando? presentarte un vídeo ah, tú lo va a presentar claro todos los lanzamientos ah, son dos es de mi canción y de la canción de ella que la sacamos juntas ¿se sacamos al mismo tiempo? porque somos del mismo sello ¿te puedo contar más a las dos que me tienen ahí? sí, por favor, ya es que yo no te he contado Wall Records es de las dos o sea, es un sello que hicimos para sacar música a presentar este proyecto ella hace reggaetón yo hago electrónica pop y así somos como el jean y a ti te gusta la música? ¿te ayudan? claro ella me escribe cosas yo le escribo cosas es un equipo es más que un equipo de una familia ay es una familia nos queremos sí y hoy día tú llegaste hace cuánto y hoy vinieron juntas? como hace tres días y se quedan claro ¿y te gustó Chile? sí, Chile está guau ¿en serio? sí ¿llégate soltera? bueno, Chile me encanta ¿como te decía? 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 oye, le quiero decir que yo tengo fotos e imágenes de ustedes dos en un carrete ¿a dónde fueron? ¿a dónde fueron hace poco? no 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 ¿fueron a una fiesta? ¿será? no casi poco no ¿y por qué dijiste que estuvieran desde que sí? salimos a una carretera no no, no, no mientas no hay fotos no hay fotos sí, me asusté oye, invíten a la gente ¿dónde las pueden escuchar? ¿dónde tienen que inscribirse? ¿dónde tienen que hablarles? ¿dónde pueden conseguir algo de ustedes? todo por Instagram Xavi Jordan Katais wow records wow records y ahí están todas las plataformas Spotify escuchen ¿se pueden despedir de mi people por favor para que lo siga? chao people bye estas niñas no están bien querida people las dejo acá porque hoy día aparte el deseo porque ahora vinimos a los deseos así que adiós people nos vemos, chao